Estás aquí donde todos vienes, llevas tu luz del viento eterno. Traes al sol, rentada y triste, y deberás superar el fuego siempre. Aquí estarás conmigo abriendo mi piel, para dar aliento al tiempo. Ven, ven, ven aquí, es más seguro donde todos vienes, llevas tu luz del viento eterno. Allí estás, despierto al viento, nieve pasada, de nuevo el tiempo que vivías en la luz, en la casa del mañana, vivías en la luz, en la casa del mañana. Y sean bien, en este estado solo, es dignidad, bien, a ver los ojos, bien, a ver, no hay almas de ciertos muertos. Hoy, llame, allá, luna entera ver, vivías en la luz, en la casa del mañana, vivías en la luz, en la casa del mañana. Oh, si fingen que no saben, o de las revelaciones. Oh, si fingen que no saben, o de las revelaciones. Oh, si fingen que no saben, o de las revelaciones. Vivirás en la luz, en la casa del mañana. Vivirás en la luz, en la casa del mañana. Vivirás en la luz, en la casa del mañana. Vivirás en la luz, en la casa del mañana. ¡Gracias!